No, 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 no... No, 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 no Dejalo, solo, eres el chef Sí, no, pero es el que me refiero Sí, sí Me ha de ver jugar, ¿no? Claro Sí, dale Vamos, Mike Gira 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 Rap, 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 rap Uno, dos, tres Y dole, dole, dole ¡No! ¡No! Está quemado, huele a quemado Huele a chino asco No, ¿pero qué estás haciendo? ¡No! Bueno, más o menos. ¿Cómo más o menos? Oye, Víctor. Más o menos. Igual y los macarrones. Estoy a estar viendo ayer. La tortilla española. Lo podemos partir, ¿eh? La mejor tortilla. La historia. Solo hemos manchado. A ver, ¿qué es esto? Es una tortilla española. La tortilla no gana. No, ¿qué es esto? Es que nos han tirado el internet y no podíamos ver el tutorial. No hemos hecho con la intuición, ¿eh? ¿Qué vas a quedar? ¡Noooo! A ver, aquí pruebo. A ver, está un poco caliente, ¿eh? Caliente, sopla. Se me ha secado, la he sacado tarde, ¿eh? Ya. Está seca. Pero así mola. No, no, así no mola. A ver, ya, cómetela. Está un poco caliente, ¿eh? Está buena. Bueno, el aspecto engaña, ¿no? O sea, no se puede comer. Oye, igual y todavía funciona el Uber Eats. No. Venga, ya. A comer. Venga, ya. Pero si dice que sabe malo. No, está buenísimo. No, no, no. No, no, no.